Mateo capítulo 3 verso 11 dice Juan hablando dice Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mi Cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo Él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego Ahora la pregunta es esta hermanos ¿Cómo es que Jesús es el que bautiza en el Espíritu Santo? Puede haber muchas respuestas Pero la más centrada que yo encuentro Es que por causa de Jesús Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo O sea que Jesús es el causante que nosotros Recibamos esa experiencia gloriosa Juan dijo Yo los bautizo en agua cuando veo el arrepentimiento Yo hago una obra externa Pero el Señor Jesús hace una obra interna En otras palabras Él es el causante Cuando usted tiene el encuentro con el Cristo de la Gloria Usted va a tener forzosamente una experiencia espiritual Esto es lo que hay que buscar Esto cuesta mucho Pero a medida que alguien va recibiendo la revelación Ese alguien va recibiendo ese saturamiento Y esa persona deja de causarle problemas Y se convierte en una ayuda tremenda Ahora Lo que nosotros debemos enfatizar En nuestras iglesias Si yo quisiera hermanos que esto se aprovechara Si nosotros predicamos a la gente De una experiencia espiritual con Dios Entonces aún las personas que vienen Por primera vez a la iglesia Reciben un toque del poder de Dios Yo he tenido muchos testimonios De personas que vienen la primera vez A un servicio En esa primera vez Uno hace el llamamiento para orar por ellos Y pasan Y en esa primera vez Hablan en lenguas Sin embargo puede haber hermanos Que tengan 3 o 4 años Hasta 10 años Y no han podido tener esa experiencia ¿Por qué? Porque a veces el líder Donde aquella persona se ha congregado No hace énfasis En ese saturamiento espiritual Y mientras el pueblo no esté en el espíritu Va a ser una fatiga tremenda de nosotros Y nos vamos a cansar Y nos vamos a desesperar Aquí están los dos hermanos Que son los que están al frente de la iglesia En Pomona Hermanos Yo los dejé dos veces Recién comenzaba yo la obra Dos veces los dejé Yo había tenido una experiencia con el Señor Y yo esperaba que ellos la tuvieran Y buscaba de miles de maneras Y ellos no la tenían Y un día me cansé Y los dejé Y allá me llegó Toda la congregación A la casa No se quedaron en la iglesia Se fueron a la casa Llorando Hermano Tienes razón Somos duros No queremos obedecer Y ahí voy otra vez con ellos Dos veces los dejé A la segunda vez El Señor me dijo No hijo No los andes dejando Yo era muy nuevo Pero yo me desesperaba Porque yo pensaba Que con lo que yo hacía Ellos podían hacer lo que yo hacía Pero ignoraba Que era necesario Que Dios tratara individualmente Con cada uno Y de ahí me propuse A no parar Hasta que el último estuviera Saturado del Espíritu Santo Y hermanos Escúchenme bien Antes de que yo los bautizara en agua Ya los llevaba bautizados En el Espíritu Santo A cada uno de ellos Buscaba la forma Hacía servicio Les predicaba sobre el Espíritu Oraba con ellos Y ahí estaba Horas y horas con ellos Hasta que eran Saturados del poder del Señor Cuando ellos fueron Saturados del poder del Señor Yo les decía A las 5 de la tarde Les llamaba a cada uno Y les decía Hermanos A las 6 los quiero en la iglesia Porque a las 7 Estamos en tal lugar En una campaña Y era miércoles O era martes Y ahí los tenía Sin faltarme ninguno Algunos comiéndose El taco ahí Otros con los zapatos En la mano Otras mujeres Cambiando a los niños En el carro Pero todos ahí Ahora que les movía Les movía el Espíritu Porque los había metido A una experiencia A una experiencia Gloriosa con el Señor Eso es lo que debemos buscar Ahora que dice La palabra del Señor Juan el Bautista dijo Yo a la verdad Yo a la verdad Os bautizo en agua Para arrepentimiento Yo voy a hacer algo Al ver que están arrepentidos Yo voy a hacer algo Pero el que viene detrás de mí Es el único Que puede bautizarles Con el Espíritu Santo Ahora Vamos a estar viendo Hermanos Como Cada persona Al creer Debe tener ese saturamiento Debe tener esa experiencia O sea En la mayoría De iglesias Estamos muy atrasados Atrasados En cuanto A lo que dice La palabra del Señor Nuestro lema Debe ser Predicar Una comunicación Del hombre Con su Dios El Espíritu Que cuando aquella persona Venga Sienta algo especial Ahí Sea tocado Por el poder de Dios Y diga Como dijo Cacón Ciertamente El Señor Está aquí Y yo no lo sabía Juan el Bautista Dice Juan el Bautista Dice Yo hago una obra externa Pero Pero él Hace la obra Interna El que viene detrás de mí Hace la obra interna Que quiero decirle con esto Que Jesús Es el causante De que nosotros Tengamos Esa experiencia Con el Todopoderoso Cuando nosotros Posamos nuestra mirada En el Calvario Y podemos ver A Jesús Muriendo por nosotros Y resucitando De entre los muertos Por nosotros Nos resplandece La gloria de Dios En nuestro ser Y podemos terminar Hablando en otras lenguas Y con bendiciones gloriosas Esa debe ser La experiencia De cada cristiano Ahora ¿Cómo debe estar Cada siervo de Dios? Esa es la pregunta Hermanos Seamos honestos Muchas veces El trabajo Nos absorbe tanto Que cuando vamos A predicar Vamos cansados Muchas veces Los problemas Que tenemos En el hogar Nos fatigan Nos fatigan tanto Que cuando vamos A la iglesia Hermanos Estamos buscando Hacer oraciones En la carne Pero no en el espíritu Y nosotros Lo sabemos Yo he pasado Por muchas etapas Hermano Y yo sé Por donde caminamos Ahora ¿Qué es lo que Debemos hacer? Buscar la forma De sacudirnos Todo aquello Que nos estorba Y meternos En la presencia Del Señor Primeramente nosotros Para que cuando Nosotros Hablemos al pueblo Haya la plena seguridad Que les vamos A ministrar Espíritu Que haya la plena Seguridad Que aquella gente Se va a meter A tener Lo que ya de antemano Usted ha experimentado Pero es necesario Y aquí vamos A comenzar Posiblemente Va a haber hermanos Que digan Pero ¿Qué estamos haciendo En esas reuniones? Siento como que Perdemos el tiempo No hermanos Estamos buscando Lo esencial Buscando Saludarnos Primeramente Nosotros Llenarnos Primeramente Nosotros Poder experimentar Primeramente Nosotros Esa Esa manifestación De Dios Para podérselas Impregnar Al pueblo ¿Qué dice Juan capítulo 14 Y verso 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi Nombre Fíjese bien A quien el Padre Enviará En mi Nombre El Señor Jesús Les había Dicho A sus Discípulos Les conviene Que yo Me vaya Si yo No me voy El Consolador No vendrá Entonces Cuando el Señor Se fue Cuando el Resucita Asciende A los Cielos Ya el Consolador Viene Ahora A quien Viene A todo Aquel Que es Discípulo Del Señor A todo Aquel Que cree En el Señor Entonces Cuando yo Predico Si queremos Que la Obra Crezca Y Grande Debemos Tener La Plena Convicción De que A cada Persona Que viene De visita Le vamos A predicar Lo que es Poder De Dios Y vamos A ver El poder De Dios Y eso Hermanos No es nada Fácil Porque Hay que Verlo La Escritura Dice La fe Es la certeza De lo que Se espera La convicción De lo que No se ve Cuando usted Tiene que ver Aquello A veces No sabe Uno Ni que hacer Yo muchas Veces Salí De la Congregación Llorando Hermanos Yo quería Ver algo Yo lo sentía A veces Yo no sé Si le ha Ocurrido A usted Cuando usted Ora Por algún Hermano Que está Pidiendo A gritos Que el Señor Lo toque Usted ora Y usted Siente Y se le pone En la piel Así Como se dice Se le Se le eriza La piel Y usted Siente Aquello Y usted Dice Porque esta persona No puede Recibir Aquella persona Está como Una piedrita Ahí Y usted Dice Porque no Si yo Lo siento Y a veces Que hay hermanos Que son los únicos Que brincan Ellos brincan Y la persona Ni siquiera Se mueve Se mueve A veces Casi La tumban De los movimientos Que hacen O sea Ellos lo sienten Pero la otra Persona No lo siente Ahí es donde Nosotros hermanos A veces Como que el Señor Nos deja llegar A eso A ver Que vamos a hacer A ver Como le vamos A buscar No vamos A desistir No vamos A dejar Aquello Por la paz Al contrario Si vemos Que el pueblo No puede Recibir Hay que cambiar De orden Hay que hacer Vigilias Hay que hacer Servicios En la madrugada Hay que hacer Más oración Hay que buscar La forma De reunirlos Aunque no prediquemos Hay que orar En esa noche Hasta que el pueblo Se ha saturado Yo tengo testimonio Que al primer grupo Lo metía Y la oración Les cantaba Les gritaba Y tanta cosa Hasta que se llenaba Y después de ahí Vi yo como empezaron A correr los hermanos Allí estaba la respuesta Entonces Que dice hermanos La escritura Juan capítulo Catorce Verso Veintiséis Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Por eso es que El Señor Dijo Me voy Para que el Espíritu Venga Ahora si El Señor Ya está en Gloria El Espíritu Tiene que venir A quien A todo Aquel Que cree Le voy a llamar A que veamos Romanos Capítulo Uno Muchos hemos Predicado De ese Versículo Pero a veces No nos damos Cuenta De todo El potencial Que tiene Romanos Capítulo Uno Verso Dieciséis Porque no me Avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Para salvación A todo Aquel Que cree Que es El Evangelio Poder De Dios Ahora Ese poder Que usted Predica Debe De haberle Hecho Efecto En usted El Señor Dijo El que cree En mí Como dice La Escritura De su interior Correrán Ríos De aguas Vivas Si esos Ríos De aguas Vivas Corren En mí Y cuando Yo predique Aquello Bajo Esa Influencia Del Espíritu Va a tener Que hacer Su efecto En las Personas Y si Hace Su efecto En las Personas Ahí mismo Va a recibir La bendición Esa debe De ser Nuestra Meta Predicar Que lo que Estamos nosotros Diciendo Que la gente Reciba Es poder De Dios Si es Poder De Dios Lo que la gente Va a escuchar Va a ser Efecto En su Corazón El Evangelio Es poder De Dios Fíjese La gran Diferencia Que hay Entre lo que Se predica En estos Días Que no Tiene Fundamento Bíblico Por ejemplo Y me Perdonan Si alguno Lo hace O alguien Se siente Mal Pero Yo Nunca Llamo A la gente A que reciba Al Señor A veces Lo hago Porque hay Alguien Que me Dice Hermano Traje Unas Almitas Invítelas Para que Reciban Al Señor A veces Lo hago Por lo que La gente Está acostumbrada A hacer Y la mayoría Sabe Que hay que Darle la vida Al Señor Y hay que Levantar la mano Para entregarle La vida Al Señor Pero eso No está En la Escritura Eso De levantar La mano Para entregarle La vida Al Señor No está En la Escritura ¿Sabe Lo que está En la Escritura? Que la palabra Se predica Y ahí Donde está La persona Sentada El Señor Hace la obra Y al ratito Ya se quieren Bautizar Ya no quieren Dejar De venir A la iglesia El poder de Dios Toma lugar En el corazón De la gente Entonces yo creo Que últimamente Se ha estado Predicando Un Evangelio Intelectual Y no un Evangelio De poder O sea No el Evangelio Del principio El Evangelio Del principio Viene bajo La opción Del Espíritu Santo Y la gente Cuando lo recibe Lo recibe Con lágrimas Y no tiene tiempo De levantar la mano Ni tiempo Le da al Señor El Evangelio Toca el corazón Eso le sucedió A los judíos celosos En Jerusalén Se acercaron A ver aquello Que estaba sucediendo Y Pedro Se levantó Bajo la opción Del Espíritu Y comenzó A predicarles De Cristo De que manera Les predicó Aquel hombre Que aquella gente Sintió dolor En su corazón De haber ofendido Al Señor Aleluya Por eso Yo a veces Me descontrolo Cuando vengo A hacerle Un estudio Para pastores Porque mucha gente Espera sacar Una enseñanza Muy bonita Pero yo no puedo Hermanos Detenerme Y hacerle algo Muy bonito Porque lo que estamos Nosotros Aprendiendo Es poder De Dios Lo que nos Ministra Es poder De Dios Lo que se puede Nosotros Es poder De Dios Eso es lo que Nos tiene Que ministra La escritura Dice Que aquella gente Vino cuando Todos los discípulos Fueron saturados Del Espíritu Santo Y aquella gente Estaba ahí Alrededor Y dice Que se levantó Pedro Y luego Tras él Los once O sea Que se levanta Pedro Y nosotros Sienten el impulso También de levantarse Y comienza A predicar Posiblemente Entre Toda aquella multitud Que estaba No solamente Pedro Y nada A poco se movió Uno por aquí El otro por allá Y el otro Allá en medio Todos bajo la unción Del Espíritu Porque para predicarles A tres mil Sin micrófono Está difícil Verá Tres mil personas Para que me oigan El último Va a ser muy difícil Pero a poco Entre todos ellos Se metían Entre la gente Con la unción Del Espíritu Y al final Tres mil Personas Creyeron Y no solamente Vinieron Levantando su mano Eso no está registrado Eso se ha inventado Últimamente La gente vino No venía levantando La mano Venía levantando Su corazón El Señor Como una ofrenda Habían sido Contrados En el corazón Habían sido Contrados En el corazón Y todos estos hermanos Yo me refiero A esto Si usted recibe Algo tan caliente Allá dentro de usted Que le quema ¿Se va a quedar tranquilo? No Usted va a andar Desesperado Se va a mover Va a andar Como loco Y si usted Logra Comunicarle Lo que trae A la gente ¿Qué va a sentir La gente? Lo mismo Somos Comunicadores De mensajes Somos Conductos Del poder De Dios A través De nosotros Se mueve El poder Entonces Cuando usted Predica No importa Quien esté Muchas veces Hermanos Si nosotros Andamos en la carne Y estamos predicando A veces Vemos que nadie Grita Que nadie dice Gloria a Dios Y nos preocupa Y a veces Le decimos Hermano Diga Gloria a Dios Parece que no está aquí No hermanos Ahí está Pero nosotros A veces Nos preocupa más Lo que vemos Alrededor No debe preocuparnos Nada desde el momento Que usted se sube ahí Usted tiene que sentir Esas corrientes De una tragedia Que se mueven Y debe comenzar A ver La palabra A ver Que se mueve La palabra Es un esco De Dios Entonces Nosotros Debemos predicarle A la gente Que viene de visita Aún Prepararlos Para que no Les encuentre Esto Despreocupados Prepararlos Señor Señora Ustedes que vienen En este día Prepárense Porque hoy Que vienen Pueden encontrarse Cara a cara Con el Señor En espíritu Pueden encontrarse Ustedes Siendo tomados Por el poder Del Señor Estamos entendiendo Entonces Si nosotros Le predicamos Así a los nuevos Aquella gente De pronto Va a comenzar A llorar Y a llorar Y a llorar Y no se puede detener Hay gente Que dice Que me está pasando Yo vengo De visita Yo no soy Como estos Y no me puedo Contener Porque estoy Llorando Ese es el poder De la ley Ese es el espíritu Y cada día Usted puede Tener Esa respuesta Esa respuesta Una vez más ¿Qué dijo San Pablo? No me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder De Dios Y el Evangelio Está en nosotros Y el Evangelio Es lo que hablamos ¿Qué lanzamos Entonces? Poder De Dios Poder Que quebranta Las mentalidades Las ideas De la gente Poder Que ahuyenta Al enemigo Que está Gobernando Las mentes Y los corazones Poder Hermano Que a usted Le va a mantener Siempre En victoria Sobre su enemigo Poder Que no resistirá Ninguna influencia Por eso A veces Hermanos Tenemos temor Cuando vienen Personas Posesionadas De espíritus Que precioso Es cuando viene Gente En una ocasión Una mujer Llegó a la iglesia Y dice Hermano Vengo a esta iglesia Porque escuchando La radio Vino una voz Y me dijo Ve ahí Porque ahí Te van a liberar Y vino esa mujer Y solo en los cantos Esa mujer Comenzó a lanzar Unos rugidos Horribles Y salía un olor Horrible de ella Solo en los cantos ¿Por qué? Porque se le enseñó A la congregación A cantar del corazón A que se sintiera La presencia del Señor A que cuando se canta Se está Llegando a lo profundo Del corazón Si alguien De los que están aquí Ministra En los cantos Hermano Inspírese Sepa que está Fluyendo La gloria de Dios A través de sus cantos Y que esa gloria de Dios Va a envolver Era la congregación Usted hace una parte De la conversión Con esos cantos Yo creo que aquí Hay personas Que se convirtieron Por un canto Habrá personas Que se convirtieron Por un canto Aquí Que oyendo un canto Les tocó Claro ¿Por qué? Porque la persona Que lo cantó Le puso todo el corazón Yo creo hermanos Que tenemos que exhortar A los cantantes Miren hermanos Yo vivía allá afuera En el mundo Y algunas veces Me metí a cantar Por ahí Y allá Usted sabe Que hay quienes cantan Y se golpean El pecho hermano Y por allá Se lanzan el can Abiertos de pies Por la influencia Que tienen para cantar Y acá en el Señor Yo a veces veo A los cantantes Que ni siquiera Sienten un toque Del Señor Que precioso es Que los cantantes Cuando pasen Sientan la bendición Del Señor Me gustaron las mujeres Ahora pasaron A cantar un canto Y me gustó Me gustó Y les digo Vénganse A que canten A la noche Y canten más Y va a ser Un grupo Que va a sentir La presencia Del Señor Porque debe haber Influencia Desde que comienza El servicio Desde que comienza El servicio Aleluya ¿Qué dice Marcos 16? 16 El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Ahora vea Lo que dice Es el verso 17 Y estas señales Seguirán ¿A quién? A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demónimos Esa debe ser Una señal En el creyente Y no esperar El creyente Que venga El pastor A ser libre Muchas veces Nosotros Tomamos El lugar De Dios De Dios En la congregación Tú tienes Tú tienes El nombre De Jesús Reprende Al diablo No le tengas Miedo El Señor El Señor Te va a respaldar El Señor Te va a ser libre El Señor No te va a dejar Solo Hermanos Escúchenme bien Por favor La mayoría La mayoría De los líderes Tienden Hacerle sentir De cierta manera A los miembros Que sin ellos Los miembros No pueden hacer nada Ese es un pecado Grandísimo Delante de Dios Hermano Porque entonces Nosotros Simples mortales Criaturas Sin ningún poder A menos que Cristo Este en nosotros Le estamos haciendo sentir A las almas Redimidas Que si nosotros No pueden Al contrario Si nosotros Tenemos un hijo Pequeñito Y este tiene temor Al perro Que viene ahí Del vecino En lugar de decirle ¿Sabes qué? Si yo nunca estoy contigo Te va a morder el perro Es mejor decirle ¿Sabes qué hijito? Usted Es creado A la imagen Y semejanza de Dios Y el perro Es un animalito El cual tiene Que tener temor De usted El cual tiene Que tener temor De usted Porque usted es A la imagen Y semejanza de Dios Así de chiquitito Como está No le tenga miedo Sepa que Dios Está con usted Y cuando venga el perro Dígale En el nombre de Jesús Te detienes ahí Ahora hermanos Escúchenme por favor Si nosotros No enseñamos Así a los miembros Los vamos a hacer Inútiles El día que usted Y yo No estemos Por alguna razón A poco un día Hasta se cae Uno en pecado Y ahí se queda La pobre congregación A vagar No hermanos Son almas Son de Cristo Enseñemosle los secretos Si el Señor Nos ha dado victoria Sobre Satanás Enseñemosles A no tener Aquel que es pequeño En la fe Digámosle Mira hijo Si puedes Tú puedes Donde quiera que estés El hermano Rodríguez Se va a quedar dormido Y le vas a hablar Y no va a estar Para ayudarte Pero sabes que Ahí contigo Está el poderoso Ahí contigo Está el Señor Ahí contigo Está el detenido De todas Tus enfermedades Y de todas Tus provincias Y de todas Las pruebas Estamos entendiendo No somos Más que un trabajador Más hermanos Él es el dueño Es el patrón Es el poderoso Que dice la escritura Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Todos tenemos La autoridad Pero hay que enseñarles A no andar reprendiendo Por reprender Eso si hay que enseñarles Que no debe andarse Invocando el nombre Del Señor Por cualquier cosa Que hay que saber Donde hay que aplicar El nombre del Señor Pero hay que decirles Que ellos pueden Estas señales Seguirán No dice que Tú vas a seguir A las señales Las señales Van a ir detrás de ti Dios va a ir Respaldándote Con poder Ahí va a estar El Señor contigo Estas señales Seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera Demonios Sobre los enfermos Van a poner Sus manos Y van a sanar Y algo muy importante Que es lo que nos trae En esta tarde Las señales Que deben seguir A los creyentes Que hablarán Nuevas lenguas La pregunta es ¿Cuándo van a hablar Nuevas lenguas? Estas señales Seguirán A los que creen ¿Desde cuándo van a hablar Nuevas lenguas? Desde que creen ¿Y por qué hermanos Nos estamos dejando pasar? ¿Por qué tenemos Tantos creyentes En la iglesia? Sin la experiencia Del poder de Dios ¿Por qué no nos fatigamos? ¿Por qué no nos cansamos? ¿Por qué no nos damos Con todo el corazón? Esa debe ser Una preocupación En nosotros Eso preocupó A los apóstoles En Jerusalén Cuando Felipe Se fue a Samaria Predicó Ese evangelio De convencimiento Ellos lo aceptaron Ellos creyeron Y por fe Fueron salvos Pero les hacía falta Una experiencia Con el Todopoderoso Una experiencia Porque luego Viene Satanás Y se mete Y los hermanos Son dispersados En ocasiones O son vencidos Porque Satanás Es espíritu Y como no conocen A Dios En espíritu Viene Satanás Y hace lo que quiere Con ellos Por eso es que El Señor dijo Y recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros El Espíritu Santo El evangelio Es poder de Dios La predicación Del evangelio Hace una explosión Que deja a la gente En una experiencia Con el Dios De los cielos Deja a la gente Conectada Con el Dios De la gloria Cuando usted Los deja conectados Con el Dios De la gloria Usted ya no se preocupa Por donde quiera Los de salir Donde quiera Los de que aparecen Y luego les dice Donde estaba Hermano Andaba Entre aquellas gentes Hablándoles la palabra Fui Y me metí A aquellos apartamentos Y usted solito Y usted solito No hermano No ando solito Siento algo Acá adentro Que me mueve Y por donde quiera Y por donde quiera Se meten Y no tienen problemas Porque el Espíritu Del Señor Es el que nos atura A los cristianos Estas señales Seguirán a los que creen Una vez más Hermanos Cuando debe aparecer La señal De esa relación Íntima Del cristiano Con Dios Cuando Cuando cree Y una vez más Le digo ¿Por qué Vamos tan atrasados? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no empezamos A predicar eso? Los que abren Los servicios En las iglesias Hermanos Comiencen con fuego Y motiven A la gente Y diganles Hermanos Prepárense Para tener Un encuentro Con su Dios Prepárense Porque en Espíritu Van a tener Un encuentro Glorioso Con su Señor Ya cuando entran Los cantantes Hermanos Ya la gente Está encendida Ya cuando entra El predicador Todo el campo Está precioso Para lanzar La semilla Y todos reciben Y cosas grandes Suceden Tenemos que ser Una iglesia La cual se mueve En el poder De Dios No solamente De palabra Sino que broten Los testimonios A cada día Que haya testimonios De gentes Que son sanadas De cáncer Y de diferentes Enfermedades Testimonios De personas Que son saturadas A cada día Del Espíritu Santo Testimonios De corazones Transformados De gentes Que tenían Amargura Y ahora Siente Que son libres De hijos Que aborrecian A sus padres Y que ahora Y que ahora Son libres El tesorero De la iglesia Del cuerpo De Cristo Venía a la mamá Y le extendía La mano Y él se iba Por otro lado No la quería Y yo siempre Que predicaba Le decía Señor Tópe ese corazón Duro Tócalo 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 Y un día Venía la mamá Con todo su corazón Abrazarla Y él ya se iba Por otro lado Y le digo ¿A dónde va? Hijo Venga para acá Enfréntese A su responsabilidad Usted ya siente De parte de Dios Ya no le vaya Haciendo a un lado Y llegó Y le abrazó Hermanos Y de ahí Ya no la soltó El Señor Hizo la obra En su corazón Esos milagros Tienen que estar Vivos a cada día Esos servicios Donde usted mismo Salga Y diga Señor Me cansé Pero nos bendijiste Señor Esas veces Que uno sale Después de predicar Y uno siente Con deseos De quedarse Sentado Y no levantarse Toda la noche Pero con esa Satisfacción De decirle Satanás No pudiste Hacer nada No pudiste Hacer nada En el rebaño Otra vez Que decir El pueblo es libre El pueblo es libre Estas señales Que dirán A los que Hermanos Que están trabajando En los servicios En hogares A la gente Al espíritu Hábleles Que cuando uno Escucha la palabra Se cría la fe Y que la fe Es la confianza En lo que Dios Dice que sabe hacer Y ore por ellos Y dígale Mire Usted pida De Dios Una bendición En los mismos hogares Usted va a ver Las maravillas Del Señor Y al rato Los trae a la iglesia Ya los trae Preparados Ya los trae Bien experimentados En lo que es El poder del Señor Y ahí en esa casita Muy pronto No cabe la gente Porque uno Le dice al otro Y el otro Al otro No hay una forma Mejor De que usted Tenga publicidad Que la publicidad Que hace el espíritu Hermanos No importa Que no tenga Programa de radio Yo no tenía Programas de radio Antes Y nos visitaba Gente de diferentes Partes de los ángeles Y sabe por qué Nos visitaban Porque decían Aquí vino una mujer Que fue sanada Y me dijo Que viniera Acá vino Una hermana Que vino a recibir El Espíritu Santo Y me dijo Que viniera Y que aquí Lo iba a recibir Esa es la publicidad Del Señor Esa es la publicidad De mejor Que el mismo espíritu A través de aquella persona Va regando la semilla Y diciéndole a la gente Que venga Porque acá hay algo especial En este tiempo No se mueve mucho De eso hermano Seamos iglesias vivas Iglesias que tienen Agua corriente No agua estancada Iglesias que tienen Alimento Para el pueblo Alimento Para las almas Iglesias que sientan Ese poder de Dios Fluyendo A través De cada uno Aleluya Entonces hermanos Cuando Debe tener Una persona Ese encuentro Con su creador En espíritu Cuando cree Esa debe ser Una señal Y si no hay Esa señal En una persona Que ha creído Más vale Que la busquemos Más vale Que no lo dejemos En paz Hasta que esa persona Muestre esa señal Porque si no seguimos El orden del Señor Vamos a tener Muchos problemas Hermanos Hermanos Pónganme mucha atención Por favor Ustedes no deben Estar contentos Con lo que tienen Jamás No deben No deben estar contentos Con lo que tienen Vean esa iglesia Que tienen Y vean La chiquita Vean la que Esa pronto Se llena Y vean La llena Nunca se conformen Con lo que tienen Porque estamos En el tiempo Más difícil Sabemos Por el espíritu Que nos estamos Acercando Ya a la venida Del Señor Lo predicamos Hermanos Pero yo quiero Invitar a los siervos A que seamos Honestos Que predicamos La venida Del Señor Pero no hemos Hecho nada No hemos Hecho nada Tenemos Que aceptarlo Yo no estoy Contento Con lo que tengo Yo ahorita Estoy buscando Dos lugares Y estoy tratando Con ellos Sin tener Dinero No tengo Dinero Pero estoy Tratando Con dos lugares A uno Le caben Como dos mil Personas Y a otro Le caben Como cinco mil Y alguien Puede decir Si no tiene Dinero A que se mete Yo le digo Señor Hay multitudes De almas Que se están Perdiendo Y yo siento Que cuando Predico Tu palabra Tu toca Los corazones Entonces Por qué no Meterme A un lugar Más grande Tú me vas A ayudar Quiero decirles Hermanos Si uno No se lanza Por fe Nunca va a tener Respaldo del Señor Siempre le va a faltar Nunca va a tener Para nada Usted siempre Va a estar Limitado En las entradas Económicas Siempre Hasta que se meta Hermanos Yo tuve una experiencia En la ciudad De Pomona No podíamos Completar 600 dólares Para la renta Cada mes Y éramos Muchos Y no podíamos Completar La falta De fe Y ahí Nos fuimos Metiéndonos Cambiamos De lugar Y el Señor Nos fue Prosperando Cada vez Que nosotros Nos metíamos Más allá El Señor El Señor Suplía Cuando usted Está recién Casado Todo le hace Falta Nada le sobra Le viene El primer niño Y todo le falta Nada le sobra Y dice Que haremos Si tenemos Otro más Pues le viene El segundo Y todo le falta Y nada le sobra Pero no le hace Falta El que le da El hijo Le aumenta Un poquito Por un lado O por otro Pero no le falta Y si llega A tener Diez hijos Todos van a comer Y todos van a estar Bajo un techo Que quiere decir Con eso Que aquel Que te da La responsabilidad Te responde Con lo que necesitas Para sufrir Ahí lo que tú Necesitas Hermanos Yo tuve un Tuve un reto Tremendo En este lugar Yo pagaba Mil quinientos Dólares En el monte Era lo máximo Que llegaba Yo a pagar De renta Hace cuatro años Y busqué Por todos los ángeles Y este lugar Me gustó Le di estacionamiento A aquel lado Estacionamiento A este lado Y el en medio Y le digo Señor Este me gusta Y vi otros Más Un poco más Pequeños Y me decían Este te cuesta Siete mil dólares Este ocho mil Por mes Este diez mil Por mes Y vine aquí Y me dicen Este te cuesta Veinte mil Y yo le digo Señor Pero este me gusta Los otros No me gusta No tiene suficiente Estacionamiento Están en mal lugar Este me gusta Este era un nido De drogadictos Y me dicen Y me dicen Muchos pastores No vayas Ahí Es peligroso Por eso Es que quiero Ir ahí Porque aquel lugar Debe ser bueno Y hermanos Sin dinero Conseguí dinero Y el Señor Y el Señor Tocó corazones De hermanos Que me prestaran Dinero Y conseguí Los sesenta mil Dólares Para entrar Porque me pedían Tres meses Si ahí está Una mujer Que nos prestó Fíjese Sesenta mil Dólares Para pagar Veinte mil Mensual Y yo doy Los sesenta mil Dólares Y me dicen Bueno Ahora le esperamos En treinta días Con los veinte mil ¿Cómo le digo? Si le acabo De dar Lo de tres meses Si Pero uno Es el último mes Y dos son De depósito Así es que Usted nos va a pagar Y cuando cumple El mes Otro Entonces En el transcurso De un mes Eran Ochenta mil Y yo sin tener Dinero Y el Señor Me suplió Y yo le dije Señor Solamente Estoy curioso De esperar Que se cumpla El mes Yo no traía Gente para acá Solamente Me vine a abrir El lugar La gente Se quedó En el monte Y unos cuantos Se vinieron conmigo Y me vine Y le digo Señor Solamente estoy curioso De una cosa ¿Qué va a pasar De aquí al fin de mes? Mi casa Está metida En este lugar Que si yo no pagaba Entonces ellos Recogían mi casa Que no vale La gran cosa Como para que Cubra esto Pero la metí Y estaba curioso Nada Todas las responsabilidades Que me he tomado Todas le digo Señor Ahí te va otra más A ver como le hace Si yo duermo Tranquilo Y como tranquilo No me quita No me quita el hambre Los problemas Los compromisos No me quitan El sueño Porque es el Señor El que sufre Hermano Es el Señor El que da Es el Señor El que consulta Siempre A su pueblo Y hace sentir Que entre Y él le da Lo que necesite Estamos entendiendo Entonces hermanos No estemos contentos Con lo que tenemos Por favor Y perdone Que me estoy Entreteniendo En estas áreas Pero sin poner Esto como fundamento No vamos a hacer nada Vea El lugar Que usted tiene Y recorra La ciudad Donde usted está Y pregúntele Al Señor Si el espacio Que tiene Es suficiente Para las almas Que le tiene En esa ciudad Y se va a sentir Avergonzado Se va a sentir Avergonzado Cuenta las almas Que tiene ahí Y se va a dar cuenta Que está perdiendo Su tiempo Veamos nuestras vidas Espirituales Hermanos Nosotros Examinémonos Espiritualmente Cuál es nuestra Relación Con el Señor Honestamente De veras Tenemos fuego Como para que Aquella gente Sea influenciada Y si creemos Que lo tenemos ¿Por qué no ha sido Influenciada Y por qué no hemos Ganado más? Yo reconozco En este día Que mi visión Está opaca Todavía Pero que quiero Que el Señor Haga algo especial En mi vida Por mucho tiempo El diablo Me atacó Con un problema En mi garganta Hermanos Y había meses Que no predicaba Y eso me dolía Le decía Señor Siento fuerza En mi cuerpo Pero mi garganta No me responde Y un día Y un día De estos El Señor Me dice Métete conmigo Y te voy a quitar eso Y me metí con él No podía dejar El trabajo Que tenía Pero así Me metí con él En tres días El Señor Me equipó Aquel estorbo Y ahora Le doy gracias Porque puedo Predicar Con todo Mi corazón Quiere decir Que tenemos Mucho que hacer Hermano Mucho que hacer Pero si le voy a pedir También los ministros Hermanos Ministros Hermanos Diáconos No veamos El lugar especial Que ahora Aparentemente Tenemos Porque no es nada Pero parémonos A la entrada De la iglesia Cuando todos los hermanos Estén ahí Y si ves 15 o 20 personas Ahí hermanos Te vas a sentir Avergonzado Y a poco te sales A buscar almas Si ves El lugar Trata de medirlo Figúrate Cuántas almas Le caben Hermanos Quiero decirles Normalmente Si un hermano Se pone a predicar Allí en la esquina Y comienza A reunir Gentes Normalmente Tarda 4 a 5 Años Para tener 100 personas Cierto No es cierto Normalmente Me refiero Sin ningún Apoyo Sin ninguna Ayuda Una persona Que solo Se pare Por ahí Tarda De 4 a 5 O años Gritando Y hablando Para tener Una congregación De unas 100 personas Formales Ya con eso Contamos Con unas 200 Entre niños Y jóvenes Pero que son Hermanos 100 personas Adultas Cuando Cuando 100 100 personas Le caben A un autobús Llevando A la gente Al trabajo Si nosotros Nos ponemos A pensar No tenemos Nada Diciendo Tengo 100 Personas En la iglesia Y luego Vas Al convention Center Para una reunión De un cantante Que viene Y se reúnen 10 mil ¿Sabe Donde me he sentido Yo avergonzado Hermanos Cuando me doy Cuenta Que se presenta Un cantante En la plaza De toros En México Y creo Que le caben Como 70 mil Personas O no se Cuántas Le caben Por ahí Y que uno Solo La llena Un solo Muñeco Ahí hermanos Que no es Siervo de Dios Fíjese Nada más Un inmundo Una influencia Tremenda Que trae No trae El Espíritu Santo Como usted y yo Y llena Un estadio De gente Y yo digo Señor Y nosotros Con tu Espíritu No será Que algo Nos está pasando No será Que algo Nos está estorbando No será Que nosotros No hemos dejado Que fluya Tu presencia Señor Déjeme decirle Por palabra de Dios Si usted Escucha Con atención Y yo me pongo En las manos Del Señor De aquí De estos servicios Va a salir Algo especial Y muy pronto Se va a mover El poder de Dios Por diferentes ciudades Y el poder de Dios Se va a mover De tal manera Que nos vamos a dar cuenta Y va a haber un crecimiento Grande En nuestras congregaciones Aleluya Efesios Capítulo 1 Y vamos a leer El verso 13 Gloria a Dios Y dice así En él En él también Vosotros Habiendo oído La palabra De verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído Y habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Hermanos Hermanos El apóstol Le habla A una congregación Y les dice Recuérdense Que ustedes Oyeron la palabra La palabra De verdad El evangelio Que les salva Cuando ustedes Oyeron esa palabra Creyeron a esa palabra Ustedes fueron Saturados Con el Espíritu Santo De la promesa Como si les dijera Se recuerdan Ustedes Lo que prometió El Señor A sus discípulos Allá en Juan 14 Que les dijo Que tenía que venir El Consolador Que cuando viniera El Consolador Los guiaría A toda verdad Y a toda justicia Se recuerdan Que el Señor Les habló A sus discípulos Y les dijo Que aquel Espíritu No vendría Sobre aquella gente Que no tenía El conocimiento De Dios Sino solamente Sobre aquellos Que creían Pues aquella promesa Es lo que ustedes Recibieron Al oír Y creer Al evangelio Entonces Hay La Hay la seguridad Hay el respaldo De que la iglesia Primitiva Al oír La palabra Y creer en ella Tenían la experiencia Espiritual Con Dios Hermanos Los que hemos tenido Esta experiencia Sabemos De que se trata El que era Vanidoso Y orgulloso Cuando el Señor Lo toma Bajo su poder Esa persona Se hace diferente Esa persona Se hace sencilla Por ejemplo Por ejemplo Muchas veces Se predica En las iglesias Contra las cosas De oro De que sirve De que sirve La palabra Cuando no hay Espíritu Hermano De que sirve Que yo le grite A la gente Que se quite Las cosas Eso quiere decir Que el Espíritu No ha hecho nada A mí me importa A mí me importa más Buscar meter A la gente En el Espíritu Cuando el Espíritu Comienza a tocar A aquella persona Le suena el oro Por donde quiera Pero después Que pasa Aquella bendición Aquella persona Se ve diferente Y ya no quiere Tener aquello Porque siente Que es paridad Ahora lo que Es servir A Dios De la verdad Y yo no quiero De la verdad De la verdad El Señor Se lo va a estar Estamos entendiendo Nos preocupamos A veces Por las cosas Que vemos Que la persona Trae de más Y vanamente Nosotros tratamos De quitárselas Anteriormente Cuando yo no Había alcanzado Un cierto límite De madurez cristiana Yo les predicaba Y casi los golpeaba Ahora que conozco Un poco más La palabra del Señor Y les predico La palabra Me da ganas De llorar Y le digo Señor Yo no puedo hacer nada Yo lloro mucho Cuando les predico Por eso Porque yo me siento Inútil Para hacer aquel cambio Y en eso que lloro Le digo Señor Yo no puedo Entra tú Señor Sáltame a mí Entra al corazón Haz la obra Y voy a ver un cambio En las personas Ese cambio constante Que nosotros queremos Pablo le dice a los efecios En él también Vosotros Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Para no tomar Tantas escrituras ¿Se recuerdan ustedes Que el Señor Habló en Juan 14 Y en Juan 16 Acerca del Espíritu Santo? Luego en Lucas 24 49 El Señor Les dice a sus discípulos Váyanse a Jerusalén Quédense en Jerusalén No se muevan de allí Hasta que sean investidos Del poder de lo alto Entonces viene la promesa Sobre ellos Y cuando viene la promesa Sobre ellos ¿Qué pasa? Dice que estaban Todos unánimes Eso me gusta hermanos Eso me gusta Unánimes Yo me pregunto En estos días hermanos ¿Qué va a pasar Un día de estos Cuando usted y yo Como siervos de Dios Estemos en un mismo sentir Yo estoy curioso ¿Qué va a pasar Cuando usted y yo Reconozcamos Realmente lo que somos Delante del Señor Y nos humillemos todos A buscar del Señor ¿Qué va a pasar aquí? ¿Puede pasar algo Que quede en la historia Del cristianismo En Estados Unidos? Aquí en la calle Azusa Quedó registrado Un acontecimiento De un grupito De hermanos Que se reunían En una iglesia Que se concentraron Tanto Que de ser Una iglesia Tradicional Que no sabía nada De la comunicación En espíritu Con el Señor De pronto De pronto dejaron Que el Señor Comenzara a tratar Hablar con ellos Y muy pronto Comenzaron a hablar Todos en otras lenguas De tal manera Que de todo Estados Unidos La gente venía Los cristianos venían Porque querían saber Que estaba sucediendo Con esos hermanos Y venían Y eran saturados Del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Comienza a obrar Hermanos Nos evitamos El trabajo De andar tocando La cabeza De la gente La gente se para Y usted nada más Invoca el nombre Del Señor Y se vienen abajo Todos hablando En lenguas Porque no somos Nosotros Los que provocamos Aquello Es el Señor Y la fe De la persona Cuando llevamos A la gente Al conocimiento De lo que dice La palabra Y lo hablamos En el Espíritu Entonces Aquella gente Lo cree Y surte A efecto La palabra Del Señor En ellos Entonces Hermanos El apóstol Le dice a la iglesia En Éfeso Ustedes Cuando oyeron Y creyeron A la palabra Del Señor Ustedes Fueron Bautizados Con el Espíritu Santo De la promesa Quiere decir Entonces Que siempre Que uno Escucha La palabra De Dios Y cree en ella Uno debe Tener esa experiencia Ahora Puede ser Que haya Aquí pastores Que no han tenido Esa experiencia O posiblemente Haya pastores O ministros O diáconos Que un día Tuvieron aquella experiencia Pero que ahora Hace tiempo Que no experimentan Aquello Pero que si tienen Deseos De trabajar Para el Señor Si eso Si eso Puedes hacer Con el deseo Que tienes De trabajar Para el Señor Que será Si comienzas A sentir Esos ríos De agua viva Y yo creo Que antes De ver Que podemos Hacer Por el rebaño Sería necesario Ver Que podemos Hacer Por nosotros Mucho se habla De malaquías Acerca Del diezmo Y se le dice Al pueblo ¿Sabes qué? Aquí dice La palabra Del Señor Que estás robando A Dios Aquí te habla El Señor A ti Que no estás Dando los diezmos Y quien dice Eso Lo dice El pastor Y por qué El pastor No se ha fijado Que el mensaje Primordial Era acusar A los siervos Que estaban Dando Los animalitos Enfermos Acusar A los líderes Que estaban mal Con Dios Si el pueblo Está mal Tiene que estar mal El líder Si no hay Avivamiento En el pueblo El líder No tiene Avivamiento Si no hay verdad En el pueblo Es porque el líder No vive verdad Tenemos que buscar Que eso se influencie Que se penetre En la gente También Y usted va a encontrar Buen fruto En aquellos lugares Toda Iglesia Tiene que estar Buscando Este saturamiento ¿Por qué? Porque tiene que ser Al creer Vaya preguntando En su iglesia Hermano Y díganles Hermanos ¿Cuántos no han tenido La experiencia Esa experiencia Gloriosa Con el Señor? Y si le levanta La mano Más de la mitad De la gente Sepa todo el trabajo Que tiene Y pare aún El evangelismo Personal Pare aún Todas las actividades Fuera Hasta que salgan Investidos Hasta que salgan Saturados Hasta que salgan Con el auxilio divino De otra manera ¿Qué caso tiene? Juan capítulo 3 Verso 5 Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo El que no naciere De agua Y del Espíritu No puede entrar En el reino de Dios Uno no puede nacer Si el Espíritu No obra en la persona Es la obra Del Espíritu En la persona Pero no solamente Debemos creerlo Por la fe De que el Espíritu Obra Y nos hace Nuevas criaturas Y de pronto Comenzamos a sentir Diferente Debemos darnos Cuenta Que si el Espíritu De Dios Toma lugar En la persona Algo grande Debe suceder ¿Me están Entendiendo? Algo grande Tiene que suceder El apóstol Pablo Escribiéndoles A los romanos En romanos 8 16 Dice El Espíritu Mismo Da testimonio A mi Espíritu De que soy Hijo de Dios En otras palabras Cuando yo me doy cuenta Que soy Hijo de Dios Es porque El mismo Espíritu De Dios Da testimonio A mi Espíritu Porque hay Esa comunicación Íntima Con el Señor Si yo tengo La convicción De que soy Hijo de Dios Con solo creer Que dice la palabra Que si yo acepto A Cristo Como mi Salvador Soy Hijo de Dios Y puede haber Un cambio Que será Cuando venga Esa manifestación Gloriosa Sobre mí O sea Lo que Dios Hace Ese cambio Interno Tiene que manifestarse Aún externamente No solamente Internamente Sino externamente Tiene que haber Esa manifestación Del poder De Dios ¿Cuántos de aquí Somos templos Del Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Para usted? ¿Qué es el Espíritu Para usted? Es el mismo Dios Si Dios Está en nosotros Hay poder En nosotros Pero la pregunta Siente que por fe Yo sé que Dios Está en mí Pero si por la fe Sé que Dios Está en mí Debo saber Que ese Dios Que está en mí Es poder Y que ese poder Está en constante Movimiento Y que no me dejen Y que no me dejen más Y que voy a estar sintiendo Ese movimiento Constante Y que ese movimiento No me va a dejar Estar viento Y voy a hacer Muchas cosas En el nombre Del Señor Aleluya Dice El que no nace De agua Y de espíritu No puede entrar Al reino De los cielos Hemos nacido Por la obra Del espíritu Pero muchos No saben Qué es lo que tienen Y esto es lo que yo quisiera Que quedáramos Bien claros Hermanos Qué es lo que ha entrado En mí Cuánto ha entrado Cómo es lo que yo tengo Precisamente Por ello Hace énfasis La palabra del Señor En que tengamos La experiencia Con el espíritu La palabra de Dios Enfatiza Cien por ciento A que busquemos Constantemente Esa llenura Del espíritu Y sobre todo Nosotros Que estamos Al frente De congregaciones Hay que buscar Que cada gente Se quede Y si algún pastor Aquí no ha tenido Esa experiencia No se sienta mal Hermano Eso no le va a quitar A usted de ser pastor Al contrario Si ya sintió Usted el deseo El llamamiento Y está al frente Dele gracias a Dios Pero admítalo Y vamos buscando Que el Señor Le dé un saturamiento Que lo desconozca En su iglesia A partir de esta noche Que cuando Tiene De decir A gente Hermano Él lo que trae Es que hoy El Señor Se dio Por su poder Y este poder Es el que le va a estar Saturando A usted también Aleluya 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 Veamos Veamos Cuál es el fundamento De la iglesia cristiana Hechos capítulo 8 Verso 4 en adelante Pero los que fueron Esparcidos Iban por todas partes Anunciando el evangelio Entonces Felipe Descendiendo a la ciudad De Samaria Les predicaba A Cristo Y la gente unánime Escuchaba atentamente Las cosas que decía Felipe Oyendo y viendo Las señales Verso 12 Pero cuando creyeron A Felipe Que anunciaba El evangelio Del reino de Dios Y el nombre De Jesucristo Se bautizaban Hombres Y mujeres Verso 14 Cuando los apóstoles Que estaban En Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido La palabra de Dios Enviaron allá A Pedro Y a Juan Note aquí La gente Ya había recibido La palabra de Dios Ya eran discípulos Ya eran hijos de Dios Por la fe en Cristo Sin embargo Había algo Que ellos necesitaban Verso 14 Cuando los apóstoles Que estaban en Jerusalén Oyeron que Samaria Había recibido La palabra de Dios Enviaron allá A Pedro Y a Juan Verso 15 Los cuales Habiendo venido Oraron por ellos Para que recibiesen El Espíritu Santo Porque aún no había Descendido Sobre ninguno De ellos Sino que solamente Habían sido Bautizados En el nombre De Jesús Verso 17 Entonces les imponían Las manos Y recibían El Espíritu Santo Hermanos ¿Por qué no dejar Aquella gente Si ya creyó? ¿Por qué no dejar Aquella gente En paz Si ya se bautizó? ¿Por qué no dejar Aquella iglesia Que se mueva A su manera? No era asunto De dejar Que la iglesia Del Señor Se moviera A su manera Era necesario Que así Como ellos Los discípulos Tuvieron Esa experiencia Gloriosa Con el fuego Divino Así Cada miembro De cada Congregación Que se fuera Fundando Tuviera Esa experiencia Llegaron Las noticias A Jerusalén Y les dijeron A los apóstoles Gloria a Dios Felipe está Predicando En Samaria Toda la gente Está creyendo Todos Están entregando A Cristo Ya los bautizó Y seguro Que preguntaron ¿Y qué De la experiencia Espiritual? Bueno Eso no se está Viendo nada Y dicen los apóstoles Aquí hay un grave Peligro La iglesia Se puede ir Por otro lado La iglesia Puede perder Lo esencial Es el poder Que se mueve En medio De la iglesia Es el poder Que lleva A la iglesia Ese es el sello Eso es Hermanos Lo que a la iglesia Hace andar Y hace hablar Y hace gozar Y hace sentir Aleluya Y entonces hermanos Envían a Pedro Y a Juan ¿Para qué los enviaron? Los enviaron Para que oraran Por los hermanos De aquí hermanos Se ha creído Que la mano Del ministro Tiene un encantamiento Que viene Y la pone Y entonces Se sueltan Hablando Y lejos No hermanos Ellos vinieron A orar Y no dejarlos En paz Apoyándolos Animándolos Decirle Mira hijo Si puedes Si vas a recibir Tú vas a tener La experiencia Que nosotros tuvimos A eso hemos venido A no dejarlos En paz Vamos a pasarnos La noche orando Hasta que ustedes Sean saturados Y ahí estaban Los apóstoles Orando por ellos Para que recibieran Esa experiencia Gloriosa Y dice que ellos Venían Oraban Y ponían las manos Y la gente Recibía No recibían Por la influencia Que ellos traían De ellos Es que venían Cumpliendo el mandato Del Señor Motivaban a la gente A que tuvieran Aquella experiencia Y al ver el Señor Ese sentir Del corazón De ellos Que querían cumplir Con lo establecido Por Dios Y al ver el corazón Sencillo de la gente El Señor No se tardaba nada Eso no debemos Dejarlo pasar Hermanos ¿De qué sirve Que aprendamos Nuevas técnicas De evangelismo Si no tenemos La influencia Del Espíritu Vamos a aprender Muchas cosas ¿De qué nos sirve Aprender Cómo trazar Mensajes? ¿De qué sirve El mensaje Si no hay Espíritu? ¿De qué sirve Que sepamos Hablar muy bonito Y la gente Pueda oír Y decir Qué bonito mensaje Pero que el corazón Este seco Qué precioso Es que de pronto Te pongas a hablar Yo no sé De qué parte De la Escritura Pero cualquier parte Que tomes Lo primero que tienes La influencia Del Espíritu Y vas a sentir Cómo la gente Recibe Y vas a decir Cómo el Señor Toca los corazones Por medio del mensaje Porque el mensaje Es de Dios El mensaje No es de nosotros Entendimos ahí La gente Recibía A Cristo La gente Aún era bautizada Pero no estaba Y la preocupación De los líderes De la iglesia La iglesia primitiva Nosotros tenemos Que ser De la iglesia primitiva No de la iglesia Moderna De estos días De la iglesia primitiva De otra manera De nada nos servirá Estar como cristianos En esta tierra Yo de no tener Lo original No quiero nada Nada ¿Para qué me sirve? Si lo que te va a hacer gozar Es lo primitivo Lo que Dios dio Lo que te va a hacer hablar Es lo que Dios Te mueve allá adentro ¿Cuántos hay? Ustedes saben hermanos ¿Cuántos hay? Que están predicando En estos días Porque aprendieron A predicar Y ellos mismos Saben que no están Agradando a Dios Y la gente Se queja Y la gente En estos últimos días Va a estar saliendo De esos lugares Y va a estar corriendo Donde haya Palabra viva Van a salir De esos lugares A donde haya Palabra viva ¿Por qué? Porque la letra Mata más que el Espíritu Da vida La letra Hermanos No produce Ese avivamiento Y esa hambre De la palabra De Señor Es la influencia Del Espíritu La que hace Que la gente Se acerque Y reciba Veamos la última Escritura Y enseguida En Hechos Capítulo 10 ¿Se recuerdan Ustedes Como un ángel Del cielo Se le apareció A Cornelio Y le dijo Cornelio Tus oraciones Y tus limosnas Han subido Para memoria Delante de Dios Envía pues Hombres a Jope Y haz venir A un hombre Que tiene Por sobrenombre Pedro Él te va A decir Lo que tengas Que hacer Cornelio Sabía Que aquel Asunto Era de Dios Cornelio Sabía Que aquel Tal hombre Pedro Era un Siervo De Dios Cornelio Sabía Que algo Le iba A decir Pedro Pedro Viene A la casa De Cornelio Comienza A predicarles Y solamente Les predica De Cristo Y llegando Al verso 43 Dice De este O de Jesús De este Dan testimonio Todos los Profetas Que todos Los que en Él creyeran Recibirán Perdón De pecados Por su nombre Y aquella Gente Creyó En todo Lo que dijo Pedro Y cuando creyeron En todo Lo que dijo Pedro Entonces El Espíritu Santo Se derramó Porque dice En el verso 44 Vean lo que dice El verso 44 Y mientras Hablaba Pedro Estas Palabras Y mientras Aún Hablaba Pedro Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Todos Los que Oían El Discurso Yo pregunto Por cuánto Tiempo Habían sido Cristianos Estos hombres Y estas mujeres Cuánto Tenían De convertidos Esas personas Nada Ahí estaban Recibiendo La palabra Ahí recibieron La palabra La palabra Es poder Cuando la palabra Vino allá A lo profundo De ellos Y su explosión De estar oyendo De pronto Comenzaron Como locos Hablar En otras Lenguas Comenzaron A hablar En un lenguaje Extraño Comenzaron A experimentar El poder De Dios En la misma Noche Que estaban Escuchando La palabra Del Señor Si yo tengo Un miembro Que tiene Dos años Y no ha recibido La falta No es de él La falta Es mía Mi responsabilidad Es que esa persona Se llene Del poder De Dios Porque solo El Espíritu De Dios Le va a enseñar Cordura Solo el Espíritu De Dios Le va a enseñar Responsabilidad Toda persona Va a ser Irresponsable Hasta que tenga Un encuentro Personal Con el Dios De la Gloria Y de ahí en adelante Esa persona Va a ser Responsable En los caminos Del Señor Nos damos cuenta Hermanos Que eso está Establecido En la palabra Del Señor No podemos Quedarnos Nosotros Callados Cuando alguien En la iglesia No ha tenido Esa experiencia Porque entonces No hay preocupación En nosotros Como la hubo En los primeros Discípulos Del Señor Entonces no somos Agradables Al Señor Porque estamos Dejando a un lado Lo esencial De que sirve Tantos servicios Y tantas vigilias Y tantas predicaciones De que Si no hay El efecto En los hermanos En esta mañana Les dije a las hermanas Hermanas Traigo un mensaje Para ustedes Traigo un mensaje Que habla De que aquella persona Que no pone La confianza En el Señor Es pecado Está en pecado Porque el no poner La confianza En el Señor Hace que desconfíe Del Señor Hace que lleve Sus cargas Solo Hace que le diga Señor No te tengo Confianza Entonces está Haciendo el trabajo Que al Señor Le corresponde Pero les digo No les voy a dar El mensaje Yo considero Que es mejor Orar por ustedes Que reciban El poder Y van a escuchar Muchos mensajes Aún por la radio Pero yo lo que quiero Es que salgan Con poder En esta mañana Y pasaron Hermanos Como que esto Era directamente De Dios Pasaron Y la mayoría Habló en lenguas Algo que puede durar En una iglesia Hasta años Y que no lo reciben En un momentito Lo recibieron ¿Por qué? Porque eso es Lo que tenemos Que hacer Ese es el orden A seguir En el Señor Pero hermanos A veces nosotros Programamos Tantas cosas Y no sabemos Que es lo primordial Estamos comenzando Por el techo Y no hemos puesto El fundamento Por eso No he querido Pasar en este día Hermanos Hasta que pongamos Por obra esto Y de ahí Vamos a ver Como la obra Va creciendo Y creciendo Y creciendo Ahí vamos a ver Como el Señor Se va a estar Glorificando Así es que es importante Que hagamos reuniones Y si es posible Toda una semana No predicarles De otra cosa Sino del poder De Dios Es más que otra cosa Vamos a buscar En la iglesia Si no es poder De Dios Últimamente En esta iglesia Apenas vamos A la mitad Del mensaje Y ya la gente Está pasando Tengo que detenerles Hermanos No pasen ¿A dónde van? Me van a echar A perder el mensaje Y como que dice Bueno y ya Para que quiero mensaje Si yo lo que yo Quería era sentir Al Señor Y ya lo siento Ya no le oigo Ya no le entiendo ¿Por qué? Porque esto es Lo que buscamos Eso es Lo que buscamos Eso es lo que Cree la iglesia Del cuerpo de Cristo Hermanos Ministros Y pastores Esto no es fácil Pero yo les voy A recomendar Hermanos Ministros No dejen solo Al pastor Ustedes mismos Díganle al pastor Hermano Déjenme la bendición De hacer un servicio De oración Aún el sábado En la mañana Motive a todos Los hermanos A llevarlos A la iglesia Y tómenlos a todos Y no los suelten Hasta que hablen En otras lenguas Hasta que se enciendan Ese es un trabajo Bien precioso De todos nosotros Cuando vean Que el que predicó Está tan cansado Que ya no puede hablar Bájenme Y díganle hermano Vaya y descáncese Y déjenos la oración A nosotros Que estamos frescos Déjenos la oración Vamos a reemplazarle Vengan hermanos Vengan acá Que quiero buscar Al hermano Fulanito Para que ore por mí Venga hombre La mano del hermano No es la que hace La bendición Es la mano de Dios Aquí está el Señor Dejenos que se vaya a descansar Vengan ustedes Para que oremos Con la bendición Y eso va a servir En mente Hermanos Yo quiero probar esto Primeramente Nada que se haga No va a servir Si uno no lo prueba antes Y yo quisiera Que lo probáramos nosotros A que nos pusiéramos El termómetro espiritual A ver como andamos A que nos llenáramos El Señor A que nos desconozcan Los hermanos En la iglesia A que se den cuenta Que están sucediendo Cosas hermosas En nuestras reuniones A que se den cuenta Los hermanos Que vienen de tan lejos Que no viene nada más Porque sí Que cuando vayan El camino Se les haga corto Y vayan llorando Hermanos Allá en Michoacán Hay un hermano Que tomó las cosas Tan en serio Que el Señor Los saturó De su poder Y este donde quiera Que andaba Donde el Señor Lo bendecía Ahí se dejaba Bendecir Y un día saliendo De Morelia A Michoacán Hasta la Ciudad de México Al salir de Morelia Comenzó el Señor A bendecirlo Y dijo Señor Yo no voy a desperdiciar La oportunidad Si tú quieres Sírvete Y comenzó A lavar al Señor Y soltó el volante Y dice Hermano Iba con mi esposa Y la esposa Lo testifica Y dice Hermano Mi esposo No volvió a tomar El volante Hasta que iba entrando A la Ciudad de México Desde que salió De Morelia Esa es una verdad Es un testimonio Vivo de un hermano Que está activo allá ¿Por qué? Necesitaba Estar controlándolo No Si el Señor Lo iba controlando Y el carro También Y lo llevó hasta allá Y no perdió La bendición Míjese que tremendo Estaba tan nuevo Este hermano Y les voy a contar Esta otra Estaba tan nuevo Que un día Llegó a vender Unas cosas Porque Él vende joyas Vende oro Y llegó al lugar A donde iba a vender Un trabajo Y allá se asomó Una mujer Y dijo ¿Sabe qué? Necesitamos Que usted que ora Por la gente Ore por nosotros Y él era Me evito Completamente Y dijo Señor Yo sé que Tú haces maravillas Yo voy a orar Por ellas Y lloró La jovencita Estaba arreglada Para irse con su novio El novio iba a llegar A recogerla Y él dijo Señor Yo he visto Que en la iglesia Tú los tomas Y haces lo que quieres Con ellos Aquí está esta jovencita Y vino Y lloró por ella Y cayó la jovencita Y empezó a hablar En lengua La jovencita ahí Y él se quedó Asustado Por lo que había visto Así tan rápido Pero más asustado Se quedó Cuando pasaba una hora Y la muchachita No se controlaba Y llegó el novio Y la vio así Y le dijo ¿Qué le hizo a mi novia? No, yo nada más Estoy llorando Y después tenía problemas Para que la muchacha Se controlara Y después salió ahí Asustado Porque el novio Le quería pegar Pero salió gozoso Porque la muchachita No volvió a ser la misma Desde el toque Que preciosa Gracias Vamos a irnos a orar Aplausos 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 Aplausos